Ya te vemos, por favor. Sí, sí, sigue, sigue. Por cierto, se te está escapando la risa. No, es que igual que miente el presidente, puedo mentir. Es su absoluto derecho. Yo lo que, la desgracia de esto, la desgracia de verdad de tener este presidente... Es que aún falta un año y medio. Es, bueno, falta un año y medio y esperemos que falte menos. Ojalá le entre la sensatez y le presionen más desde Europa. Yo creo que a mediados finales de este año los datos económicos le van a sobrepasar de una manera salvaje y se va a ver abocado, después sobre todo de ver los resultados electorales que va a tener tan desastrosos en Andalucía, se va a ver abocado a tomar decisiones que probablemente a él no le guste tomar. Pero el hecho, y voy a citar algunos datos que es que creo que nos conviene tener a todos muy claro, es que el butano en el último año ha subido un 80%. En el último año. No hablo de la guerra, ¿eh? No, puedes hablar del último mes si quieres. La gasolina y el diésel han subido un 25 y un 28%. El aceite un 30%. En España tenemos un 14% de paro en edades por encima de 35 años. Es el doble de la media de la Unión Europea. Tenemos un paro juvenil de cerca del 35% en menores de 35 años. Yo, sinceramente, me da igual que este señor sea del PSOE, del PP, de Vox, de Podemos. Es un malísimo gestor. Es un desastre para nuestro país. Se ha cargado la economía de nuestro país. Ha tomado malas decisiones y, como tal, se tiene que ir. Yo, a los políticos, a mí me da igual ya de qué color sean. Yo lo que espero y lo que aspiro es que el presidente, según el INE, no tenga 12 millones de españoles en riesgo de pobreza. Y 3 millones y pico en riesgo de pobreza, bueno, están en pobreza extrema. Es decir, tienen carestía de alimentos durante la semana y tienen que ir a pedirlos a diferentes sitios. Eso es lo que este señor ha comentado.